¡Agrupación de danzas holoflóricas! ¡Sentimiento! Hola amigos, mi nombre es Elvis Chuktaya y soy ex integrante de la agrupación Sentimientos y vengo a cumplir este reto que me han impuesto. Somos cristianos, arequifellos del corazón, que te quede claro. Amar de hoy donde estoy, tu hermosa de este soy señor. ¡Venga con la voz! 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 ¡Agrupación de danzas holoflóricas! ¡Sentimiento! ¡Cuchí carajo! ¡Cuchí carajo! ¡Pacha mamá! ¡Cuchí carajo! ¡Cuchí carajo! Corazón, corazón de piedra No se juegas con el amor ¡Los originales! ¡Sí señor!